¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien hoy. Vamos a empezar con la actividad de hoy y va a ser muy fácil, así que vamos a empezar. Aquí tenemos en numerados del 1 al 8, from 1 to 8, diferentes partes del rostro, ¿de acuerdo? Aquí tengo a Face, aquí tengo un rostro, una cara, aquí tengo a Nose, una nariz y aquí tengo otras partes del mismo. Luego, ¿qué sucede? En la parte inferior dice, this is an ear, esta es una oreja, this is an ear. ¿Lo que dice abajo coincide con la imagen que yo tengo? Yes or no, sí o no, me está diciendo que esto es una oreja, ¿será cierto? No, ¿verdad? Porque aquí yo, ¿qué tengo? A Face, un rostro, entonces no puede ser una oreja. Entonces, ¿en dónde le debo hacer el check? En No, y aquí, palomita. Vamos a hacer el número 2, dice, this is a mouth, esta es una boca. Pero aquí yo, ¿qué tengo? A nose, una nariz, entonces, ¿qué significa? ¿Que coincide lo que está aquí con lo que está en la imagen? Tampoco. Entonces, ¿dónde le debo de poner el check? En Yes or No. En No, ¿verdad? Entonces, check en No. Lo mismo van a ir haciendo con cada uno. This is a head, this is a teeth, this is a face, this is hair, this is an eye, this is a nose. Si yo no recuerdo qué significa head, qué significa teeth, qué significa face, qué significa hair, qué significa eye, qué significa nose, recuerden que podemos irnos a la página 88, a la página 88 de nuestro student book, en donde ya tenemos ahí los nombres de las partes del rostro, tanto en inglés como en español. Entonces, me voy a mi student book y me puedo apoyar para recordar qué significa cada palabra, head, teeth, face, hair, eye, and nose. Y de esta manera poder completar mi ejercicio. Ahora, en la parte de abajo, dice, letter D, look and write. Bueno, aquí en esta imagen tenemos a un monstruo, ya vieron, naranja, orange. Tiene, it has three eyes, it has two ears, a big mouth, it has one and two teeth. ¿Ya vieron? Tiene tres ojos, dos orejas, una gran boca, pero nada más tiene dos dientes. Entonces, entonces, de este lado que nos dice, what does he look like, cómo luce, cómo se ve. Y aquí necesito yo escribir mi verbo y mi pronombre para poder completar. Tengo one mouth, two ears, teeth, eyes, no nose, no nose, sin nariz, una boca, dos orejas, dientes, ojos y sin nariz. ¿Qué tengo que hacer? En la número uno, por ejemplo, yo ya tengo it. It es mi pronombre. It recuerden que significa cosa o animal. En este caso, como es un monstruo, pues es una cosa, no puede ser considerado una persona. Entonces, por eso le pusimos it. Y ahora, chicos, ¿qué verbo es el que estábamos viendo esta semana? Bueno, desde la semana pasada que yo ya les había explicado. Es el verbo, ja, el verbo tener, ¿se acuerdan? Vayan, vayan entonces por su cuaderno para que nos acordemos de la conjugación. Ahí está. Aquí lo tengo. Have, tener. I, you, we, they, have. He, she, and it, has. ¿Se acuerdan? Solamente iba a cambiar, have, para cuando se trataba de estas tres personas. He, she, and it, has. Entonces, significa que después de it, ¿qué debe de llevar? El verbo has. Entonces, le voy a poner ahí, has. Ok, aquí así, has. It has one mouth. Tiene una boca. Y luego, en la número dos, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a volver a poner, ¿qué cosa primero? It. Y luego, otra vez el verbo, has. En este caso, no va a cambiar, chicos, porque has siempre va a ser para it. Entonces, no puedo cambiarle y ponerle, y ponerle have. ¿De acuerdo? Entonces, inicio otra vez con it. Siempre debe de iniciar con it, chicos. It has. It has two ears. Tiene dos orejas. Ya vieron, otra vez inicio con it, luego escribo has, y luego escribo two ears. Bueno, two ears ya lo tiene, entonces nada más it has. Ya vieron, así es como voy a completar la número tres, la cuatro y la cinco. Tiene que llevar siempre un pronombre, es decir, de quién estoy hablando, y luego tiene que llevar mi verbo have conjugado, que en este caso habíamos dicho que le corresponde has. De acuerdo, entonces, ahora es su turno de hacer las siguientes tres. ¡Gracias! Gracias.